Considero que los alumnos deben titularse porque otorga mayor distinción y además porque les permite cerrar su etapa pre-universitaria con el mayor reconocimiento. El programa impulsa el aprendizaje de los egresados a partir de la metodología del caso. Esta es una metodología que la han llevado durante el desarrollo de sus cursos, pero en esta oportunidad la revisan a mayor profundidad. A partir de ello y de su experiencia profesional, elaboran casos propios, contribuyendo de esta manera a generar conocimiento dentro del sector y del área profesional. Entre los beneficios tenemos que pueden ocupar posiciones dentro del sector privado, pero también dentro del sector público. Se activa un networking interesante ya que los estudiantes se relacionan con otros y además desarrollan trabajos en equipo. Los invitamos a unirse al programa de titulación. Si desean mayor información pueden ingresar a la página web o acceder a otros canales.